Hola, buenas tardes. Mi nombre es Diego Jiménez de Nanoblock. Aquí estamos en la Expo Antat 2016. Les presentamos Nanoblock. Es una marca de bloques de construcción miniatura. Nanoblock maneja instrumentos musicales, animales, monumentos famosos del mundo como el Big Ben. Nos pueden encontrar en el sitio web www.nanoblock.com.mx o en el correo ventasnanoblock.gmail.com